Escuchar su nombre nos hace sonreír por su capacidad de entretener y comunicar. Es un provocador nato desde el humor, la ironía o cuando fija posición sobre determinados temas. Lleva 32 años ininterrumpidos con su programa radial Malos Pensamientos, pero sus comienzos en la comunicación fueron por allá por el año 1987 en el Dorado FM. Su liderazgo en el dial es indiscutido y su experiencia en la televisión ha completado su carrera y lo han hecho brillar. En los próximos minutos vamos a conocer un poco más al hombre detrás del conductor. Bienvenido, Orlando Petinati, a este retrato hablado. Hola, muchas gracias por la presentación. Bueno, qué placer. Mucho más de lo que merezco. No, no lo creo. Bueno. No creo. Recién decía en la presentación justamente que sos un provocador desde el humor. ¿Siempre fue una característica en tu vida? Sí, incluso... Pero una vez que empiezo en los medios, ¿no? Yo siempre tuve una infancia y una adolescencia muy introvertida. Yo siempre fui muy tímido. Pero me apareció la radio en mi vida y ahí sí como que explore otra forma de comunicarme y de expresarme. Y cuando empecé a salir al aire siempre fui la misma persona que soy ahora, ¿no? Con esa provocación que me divierte, me nutre y me gusta. Me gusta provocar. Es parte de... No de mi trabajo, sino también de una forma de ser. Sos nacido en Montevideo y lo que estábamos hablando, ¿no? De niño y adolescente, ¿ya contagiabas este sentido del humor? ¿Así lo sentís? ¿Ya lo contagiabas de niño y adolescente? Pero muy tímidamente, como te dije. No, no. De adolescente un poco más. Pero cuando apareció la radio en mi vida, que apareció cuando yo tenía 17 años, me empecé a dar cuenta que tenía una manera de expresarme que entretenía, divertía y que a medida que yo iba provocando, la audiencia también me iba provocando a mí. Entonces, todo eso generó una adrenalina que no tiene fin. Asociar tu personalidad desde la radio o la televisión nos da como resultado la palabra libertad. Libertad de pensamiento, de expresión. Vos creciste en tiempos de dictadura. ¿Cómo fueron esos tiempos? Bueno, yo creo que, no creo, estoy seguro que mucha gente la pasó mucho peor que yo. Yo crecí en dictadura, pero fui un niño de una familia de barrio, humilde, como muchas en Montevideo, como muchas en el país. Pero no sufrí directamente los embates de la dictadura. Tampoco se sabía mucho en esa época. La maquinaria que generó la dictadura para coartar libertades le funcionó durante muchos años y poco se sabía lo que realmente estaba pasando. Cuando nos venimos a dar cuenta una vez que recuperamos la democracia. Cuando recuperamos la democracia nos empezamos a dar cuenta las atrocidades, las faltas de libertades y también que en nuestro país se sufrió muchísimo con mucha maldad y con mucha tiranía. Eso no lo conocíamos en época de dictadura. Lo descubrimos en la democracia. Y para mí la palabra libertad es fundamental para todo. Para trabajar, para vivir y para relacionarme. Para mí la libertad es lo que hace al ser humano explorar lo mejor que tiene. ¿Siempre supiste que querías ser comunicador? ¿Cuándo fue el momento de tu vida que decidiste estar en este camino? Nunca quise ser comunicador. Nunca supe lo que quería ser. De hecho creo que todavía no lo sé. Pero la radio apareció en mi vida cuando un estudio de radio se puso frente a mi casa. Y yo crucé y dije, soy el vecino de enfrente, nunca conocí una radio por dentro. ¿Puedo pasar? Sí, adelante. Y yo tenía 17 años. Y a partir de allí no dejé de cruzar. Crucé todos los días de mi vida a partir de ese momento hasta que dos años después empecé a salir al aire. Dejé de ser el vecino para ser el vecino que salía al aire. Bueno, impresionante. O sea, porque entonces capaz que... La radio me descubrió a mí. La radio te descubrió. Los medios me descubrieron a mí. A mí me gustaba mucho la radio y me gustaba mucho la televisión. Con el paso del tiempo me doy cuenta. Siempre había una radio encendida en casa con información y con música. ¿Qué radio escuchaban en tu casa? En casa se escuchaba mucha noticia y podíamos despertarnos con Carve y acostarnos con el informativo del espectador. Y eso creo que... no creo, estoy seguro. Con el paso de los años me sirvió para ser quien soy hoy. Desde el punto de vista de la comunicación en radio o en la televisión. Pero también para ser un tipo informado. Lo que me estás contando de la radio que se puso enfrente de tu casa. Estás hablando del Dorado FM. Sí, claro. Sí. En el año 85 volvió la democracia y una radio se puso frente a mi casa. Una casa muy de barrio. Una casa vieja. Que no tenía ningún cartel y nadie sabía qué había ahí adentro. Y la primera vez que salió al aire la radio, decía, mandá una carta a Maldonado 1611. Y yo dije, pero esto es enfrente. Y crucé. En 1991 creas malos pensamientos. En ese momento en emisora del Palacio. ¿Cómo fue ese proceso cuando nace en vos la idea de malos pensamientos? Es que todo lo que he vivido, sobre todo en los primeros tiempos, lo he vivido porque me dejé llevar. Yo no planifiqué nunca nada. No planifiqué salir al aire. Salí al aire de un momento al otro. No me dijeron, mirá que mañana salís al aire. Me dijeron, ¿te animás a hacer algo al aire? Listo, hagámoslo. Y así como salí al aire, hasta el año 90, febrero del 91, yo participaba del Dorado FM, del programa El Subterráneo con Figares. Y hasta allí terminó su amor con el programa. Y yo dije, ¿qué voy a hacer ahora? Hice dos años de radio donde exploté y exploré algo que siempre quise hacer, sin darme cuenta. Y de a poco, encontrándome con amigos que en esos años me había hecho en el medio, en la radio, me dijeron, pero vos tenés que tener tu programa propio. No sé cómo se hace. Lo tenés que hacer. Vamos a hacerlo. No tengo radio. Vamos a conseguir una radio. Y así apareció Emisora del Palacio. Y así, sin querer, pero empujado, armé malos pensamientos. En dos meses. ¿Vos te acordás de la primera frase que dijiste en la radio? Con todo este relato que me estás haciendo. Yo no sé si saludé al aire o pregunté, ¿hay alguien ahí? Creo que fue recuerdo, o tengo un breve recuerdo, de haber arrancado así, golpeando el micrófono y preguntar, ¿hay alguien ahí? Obviamente alguien había, pero muy poca gente, que de a poco se fue sumando cuando descubrieron que aquel que trabajaba en El Dorado ahora estaba en Emisora del Palacio. Lo que escucha la gente en tus programas, ¿es lo que sos o es un personaje? Bueno, es lo que soy, pero también un personaje. Yo soy muy parecido a lo que soy en la radio o en la televisión. Pero en la vida no tengo la exigencia de entretener a todo el mundo, ni de estar gritando como grito al aire, ni de estar entreteniendo como entretengo al aire. Porque yo soy muy parecido a lo que soy al aire, pero soy un ser humano y más normal de lo que la gente imagina. Soy un tipo como cualquiera, pero muy parecido a lo que la gente escucha. Porque yo no me disfrazo de divertido, no me disfrazo de gracioso. Es muy difícil sostener un programa 33 años si vos no sos tal cual te mostrás. Y creo que eso es parte del éxito del programa también. Mostrarse auténtico. Sos un hombre al que le cuesta madrugar. ¿Cómo sobreviviste al programa Jack el Despertador que era de 7 a 8? Bueno, sobreviví a ese programa, pero envejecí mucho. Yo tenía un programa que iba de 7 a 8 de la mañana que se llamaba Jack el Despertador. Que arrancó siendo un programa que comenzaba a las 6 y media de la mañana. Olvidate. Con el paso del tiempo lo fui achicando de 7 a 8. Y fue un programa que marcó también una época. Porque fue un programa de mucha información con humor a las 7 de la mañana. Era una locura ese programa porque yo no llegaba media hora antes a leer las noticias. No llegaba 40 minutos antes a reunirme con la producción. No había producción y no leía nada. Yo leía todo al aire. Y así improvisaba con humor todo lo que sucedía en el mundo y en nuestro país. Fue un golazo. Pero yo no podía despertarme más. Tantas horas, tanto tiempo, de lunes a viernes. Bueno, empezó siendo lunes a sábado. Olvidate los sábados. Me fascinó hacer ese programa. Me encantaría volver a hacerlo. Pero hay que levantarse temprano. Y prefiero descansar. Es muy importante el descanso. La mente. El secreto de tu liderazgo. ¿Dónde crees que está? En muchas cosas no hay una receta. No hay una receta para decir, esta es la receta del éxito o del liderazgo. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que decía antes, con la autenticidad. Mostrarse auténtico. Entretener a la gente. Provocar a la gente. Y de a poco se fue generando un feedback con la audiencia que es muy difícil de tener. Y una vez que lo tenés, lo cuidás, lo respetás y haces que todos los días la gente se sienta feliz de escuchar el programa. Yo cuido muchísimo a la audiencia. La audiencia cuida mucho el programa. Entonces creo que el éxito tiene que ver con un buen equipo de trabajo. Con Luigi Tempone, que es mi operador. Y con Jorge Díaz, que es mi productor. Pero también está Nicolás Rodríguez. Está Camilo también. Y hay mucha gente en la radio que trabaja para el programa. Pero la fórmula es saber lo que la audiencia quiere. Que la gente se entretenga. Y yo mostrarme tal cual soy. ¿Y es fácil mantener tantos años al aire un programa? Dicen que es fácil llegar al éxito, pero lo difícil es mantenerse. Hace 33 años que estoy con el programa. Se mantiene porque lo cuidamos todos los días. Yo hago el programa como si fuera el último. Y como si fuera el primero. Con la misma energía y las mismas ganas. Y como si fuera el último momento en que yo voy a salir al aire. No me permito llegar a la radio y hacer un programa más. Tengo que hacer el programa. Y eso, esa es la fórmula. ¿Crees que la gente necesita el humor en estos tiempos para sobrevivir? La gente necesita el humor siempre. No en estos tiempos. Siempre necesita el humor. Y el humor hay que agradecerlo. Creo que también eso es parte del secreto. La gente te agradece que le hagas reír o que lo entretengas todos los días. O que le diviertas la tarde. Hay mucha gente con diferentes vidas. Hay gente sola. Hay gente sin trabajo. Hay gente enferma. Hay gente que está con trabajo, estudiando. Hay gente que... Que no importa lo que esté haciendo. Te agradece que la hagas reír un momento en la tarde. Y para mí eso es lo más valioso. ¿Cuál es la mano que hiciste en malos pensamientos que te haya impactado? Es que las manos que más me impactan... Qué increíble esto. Poco tienen que ver con el humor. Porque las que tienen que ver con el humor habitualmente son manos de pareja. O manos que tienen que ver con el sexo. O manos que tienen que ver con situaciones cotidianas y divertidas. Y de esas hay miles. Pero de las otras, las más emotivas, las que te erizan la piel... Son las que más te quedan. Son esas las que más me llegan y las que más me sorprenden. La de un nieto que se va a ir del país y está peleado con su abuelo. Que lo ayudó a criarse. Y que hace mucho tiempo que no se habla. Y el chico elige el programa para llamar al abuelo en el día del abuelo para juntarse. Y el abuelo sale al aire un abuelo de sesenta y poco. De una manera muy linda y muy emotiva. Son esas manos que te quedan, por ejemplo. O la de un chico que con 18 años nunca supo quién era su padre. Y la madre, cuando cumplió 18 años, le dijo... Te voy a contar ahora que sos mayor, tu historia de vida y quién es tu papá. Y lo empezó a buscar y lo llamó por teléfono. Y cuando atendió el padre, cortó. Porque no se animó a hablarle. Y esa historia la contó al aire y nosotros llamamos al padre. Y fue una historia tan rica, tan linda, que me gustaría contarla en toda su extensión. Pero esta entrevista debería dudar dos días y medio. Qué lindo, qué impresionante, ¿no? Vamos a la televisión. En televisión empezás el show del mediodía y con el juego del millón. ¿Qué significa para vos ese medio? La televisión me apasiona, tanto como la radio. La radio la siento más cercana, más personal, más mía. Es mi casa. La televisión es también un medio que te atrapa y te apasiona. Una vez que entras, se prende la luz roja, no paras. Y yo la siento así. Yo empecé con el yo del mediodía, con Cacho de la Cruz, gracias a Cacho. Que me escuchaba, pero no tenía ni idea quién era. Y yo era el bicho raro del elenco porque eran todos de carnaval, algunos de teatro y yo de la radio. Que del mundo de la televisión no sabía nada. Y yo le tengo que agradecer a Cacho porque yo tuve una escuela mirándolo trabajar a él. Y de a poco fui creciendo en la televisión, después vino el juego del millón y después vino la tele está servida y noche de miércoles hasta llegar a quien quiere ser millonario y Got Talent en las últimas temporadas. Justamente, Got Talent es un formato que revolucionó la televisión uruguaya. Sin dudas, han habido muchos formatos que revolucionaron la televisión uruguaya. Masterchef quizás abrió la puerta de esos formatos. Pero Got Talent es el formato por excelencia donde la familia se sienta frente al televisor, niños, adultos y mayores, a ver un programa y divertirse toda la familia. No hay otro. Y aparte, es el formato que le abre la puerta a todos los artistas que tenemos en Uruguay. Ya sea cantantes, pero también bailarines o payasos o actores o actrices o bailarines. Todos en Got Talent para mí, Got Talent ha marcado un hito en la televisión uruguaya. Fuiste muy crítico con el Frente Amplio en el gobierno, sobre todo en temas de inseguridad. ¿Cuál fue el momento en el cual dijiste, basta, hasta acá voy, no me callo y empiezo a decir lo que pienso? Bien, yo creo que todo lleva un proceso. Yo sentía, mientras el gobierno del Frente Amplio estaba en nuestro país, que si bien habían hecho cosas muy buenas, interesantes, habían descuidado dos cosas que no se pueden descuidar. La seguridad y la educación de la gente. Y creía, no creía, todos lo veíamos, que el país que supimos tener estaba cayéndose a pedazos por la inseguridad que teníamos. Ni que hablar de la educación, ni que hablar de la economía. Pero en esos temas yo no me meto porque hay que estudiar mucho y hay que saber mucho. Pero la inseguridad la vivimos todos. Fue un caso muy particular de una chica del interior que vivía en Montevideo, que un domingo fue a una fábrica de pastas a comprar pasta, y entraron a robar y la terminaron matando. Entonces yo, con la respuesta de Bonomi, siendo ministro del interior, me indigné tanto como con el hecho. Que fue el hecho que desencadenó esa manifestación absolutamente genuina. Yo no preparé nada en ese momento. Pero me estaba dando cuenta que la gente que los había votado realmente, y la gente que no los había votado, necesitaban un lugar para expresarse. Y yo como ciudadano, también. Entonces, empecé a hablar de una manera que no pasaba desapercibida. No tuve un objetivo puntual. Pero como ciudadano de mi país, yo sentía que la gente tenía que hablar. El programa es la voz de la gente, y para que hable la gente, para que se anime a hablar la gente, primero tenía que hablar yo. Esto que estábamos hablando, ¿te generó conflictos con la audiencia? Porque, bueno, gran parte de la audiencia está en Montevideo, ¿no? Y vos del Frente Amplio, lo que hablábamos de Bonomi. Pero yo tengo un micrófono muy abierto. La gente puede expresarse para decir lo que siente, porque recordá que cuando empezamos a hablar hablábamos de la libertad. Para mí la libertad es importante. Yo puedo opinar sobre determinado hecho puntual. Pero la gente también. ¿Me trajo conflictos? Y conflictos tenemos todos. Si aparecen conflictos, bienvenidos sean, porque esos también van a ayudar a encontrar soluciones. Pero no me trajo conflictos serios. La audiencia de Malos Pensamientos está en Montevideo y está en todo el país. Y yo no le pregunto al oyente que vota. No le pregunto al oyente qué siente con determinado personaje. No me interesa. Lo que me interesa es que se exprese, que hable, que diga lo que sienta. No me importa. Es un micrófono. Pero también le buscamos el humor. Porque el humor también es un arma importante y hay que saber usarlo. Y a mí me gusta también utilizar el humor cuando hablo de política. ¿Crees que la prohibición de escuchar radio en los ómnibus fue un intento de evitar que tus cuestionamientos llegaran a la gente? No. No. Para nada. Ni se me ocurre ponerle nombre a ese decreto típico de la dictadura. ¿Cómo tomás la crítica de aquel que no comparte cuando expresás sobre un tema al aire? O sea, cuando no comparten lo que vos estás diciendo y te critican, ¿cómo lo tomás? De la misma manera que la gente toma lo que yo digo cuando tengo que decir algo, cuando tengo ganas de expresar algo. Lo hablamos recién. El micrófono es para todos y yo no le pregunto a la gente que vota. Es más, como vos decís, el programa que tiene una audiencia inigualable es en su mayoría gente que vive en Montevideo, que es un departamento frente a plista. Y lo disfruto eso. Porque no me interesa la política cuando hago el programa. No me interesa la política cuando hago humor. Pero cuando suceden cosas puntuales está bueno darle un poco un tono de seriedad al programa. Y bienvenida sea el intercambio de opiniones diferentes. Así como sos crítico con el Frente Amplio, sobre todo de la intendenta Carolina Cose, elogiaste en varias oportunidades o defendiste en otras al gobierno de Luis Lacalle Pou. ¿No temés que te ubiquen de un lado? No, no, ya me ubican de un lado. No me molesta. Pero la gente cree que yo soy facho o de derecha. Y yo no lo soy. Yo soy liberal. Yo levanto la bandera de la libertad siempre. Liberal en absoluto. Yo creo que si vos abrazás la bandera de defender a los sectores más vulnerables de la sociedad y durante 15 años supiste venderte así y no le solucionaste los problemas en la vida desde todo punto de vista, porque 15 años te da. 5 años no sé. 10 años sí. 15 te sobran. Pero si en 15 años vos abrazaste la bandera de la vulnerabilidad y la gente sigue con esa vulnerabilidad es porque te sirve que sigan siendo vulnerables. Volvemos a... ¿Pará? Sí. Y yo algunas cosas del gobierno de la calle Pou aplaudo, pero también otras las critico. pero hay algo pero hay algo que es realmente importante. No para mí sino para todos. Tenemos un presidente joven que tiene una cabeza que ningún otro presidente ha mostrado en los últimos tiempos. En los últimos tiempos hemos tenido presidentes con formatos más adultos, mayores, con sus cosas positivas y negativas. como las tiene también la calle Pou. Pero lo que tiene este hombre es que es joven y tiene otra cabeza mucho más abierta para vender a Uruguay al mundo. Cuando dijiste recién que hay cosas del gobierno que criticas, ¿las querés decir? Sí, claro. ¿Cuáles son? Habitualmente vivimos situaciones... No hay gobiernos perfectos. El caso Aztesiano es un tema. El caso Marcet es otro. El tema del agua... Bueno, el tema del agua es lo que nos tocó vivir. Y hemos escuchado en el año 2016 a referentes del gobierno de izquierda diciendo no va a haber ningún problema en 30 años con el agua y los tenemos ahora. Pero el agua es una situación de crisis como el coronavirus y yo aplaudo la libertad de responsable en las que nos llevó el gobierno de la calle Pobo. Volvamos al hombre detrás del comunicador. Sí. Y contame cómo te cambió la vida. Esta pregunta te va a gustar. Ser padre. Ser padre es otra vida. es la vida. Mi vida es la radio. Sí, claro. Siempre lo dije. Mi vida es la radio, mi vida es la televisión, los medios de comunicación. Una vez que sos padre, la vida son los hijos. También la radio, la televisión, tu trabajo, las amistades, la familia, todo lo que te hace bien. Pero los hijos, sin lugar a dudas, me cambió la vida, me enseñó muchas cosas, me sigue enseñando cosas y disfruto muchísimo de la paternidad. A mí me enriqueció la paternidad, sobre todo, al tener una hija mujer. Y ayer no hablaba con mi hija, que nunca se me pasó por la cabeza imaginar que iba a tener un hijo varón. Ayer no hablaba, ayer a la noche, antes de dormir. ¿Pero por qué? No sé, es que era algo que yo sentía que cuando mi señora en ese momento, la mamá de Ami, estaba embarazada y iba a ser nena. No sé, y creo que también buscábamos eso. ¿Y cómo es esa relación con tu hija? Sigue siendo cuasi perfecta, porque la perfección no existe, pero tengo una relación muy cercana, de mucho diálogo, de mucha comunicación. A mí me gusta en un tiempo donde vivimos con mucha tecnología, con muchas redes sociales, donde los chicos están metidos en el teléfono, pasando historias que no le interesan a nadie, que nosotros también hacemos, contar cosas que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con el país, que tienen que ver con lo que está pasando en el mundo. Ya sea el hundimiento del submarino, que fue tema que de charla en la cena, o de política también, le explicaba cómo funcionaba la... Hoy al mediodía le contaba cómo funciona la democracia. Y tiempo atrás le cuento historias sobre la Segunda Guerra Mundial. y el sábado pasado la historia fue hablar del Graf Spe y del águila con el símbolo nazi. A mí me gusta tener una relación con mi hija de mucha confianza. De mucha confianza. Para mí la confianza es y la comunicación es todo. ¿Sos un padre presente? Siempre. Sí, sí, claro. Siempre, siempre. Me parece que es lo que todo padre debería ser. ¿Y qué te gustaría que tuviera Uruguay entonces en un futuro porque es el futuro de tu hija? Mirá, cuando empezás a viajar, cuando empezás a viajar te das cuenta que el mundo es mucho más grande del mundo que acostumbramos a vivir en nuestro país. Y cuando empezás a viajar, yo creo que, yo lo dije esto al aire y lo sigo repitiendo, debería ser obligatorio permitirle a todos los uruguayos viajar para conocer el mundo al menos unos meses y que vuelvan. El día que la gente se dé cuenta que las ciudades están limpias, que funciona todo, que hay iluminación, que es todo prolijo y que hay un orden y que la viveza criolla no existe una vez que pasás estos límites, más allá de Argentina también, ¿no? Pero cuando te vas a otro lugar, que no hay lugar perfecto, lo sabemos y que hay cosas que no nos gustaría tener en nuestro país y que por suerte no tenemos. Pero cuando la gente se dé cuenta que en el mundo las cosas funcionan de manera ordenada y que hay que tener un orden, largamos todo. ¿Considerás positivo que se haya aprobado la tenencia compartida? Sí, sin dudas. sin duda sí y me siento un poquito orgulloso de eso porque ese proyecto de ley estaba dormido y una mano que dimos en el programa que tenía que ver con tenencia compartida reflotó el proyecto. Eso fue titular en la prensa también. No quiere decir que el programa haya hecho una fuerza incontrolable para que esto saliera pero puso el tema arriba de la mesa y no lo puso el programa lo puso la audiencia y para mí eso es sublime. ¿Tenés alguna frase de cabecera que te acompañe? Sí, sí, varias pero te voy a regalar la que me dijo mi abuelo cuando yo era adolescente. así como haces la cama así vas a dormir. ¿La entendés? Sí, sí. Claro. Bueno, ¿me la querés explicar? No. ¿Vos cómo haces la cama? La cama se hace todos los días y así como te haces la cama así vas a dormir. ¿Cómo es un día en tu vida? ¿A qué hora te levantás? No sé, entrenás? Bueno, entreno para poder levantarme temprano. No me levanto temprano para entrenar, es al revés. Bueno, cuando estoy con mi hija me levanto muy temprano para llevarla al liceo. Entonces mis tiempos cambian. Me levanto muy temprano, seis y media de la mañana hay gente que se levanta mucho antes que yo. Y ya arranco desde muy temprano y si mi hija no está conmigo en casa y me levantaré a la hora que tengo que levantarme que puede ser a las ocho, a las nueve, a las diez de acuerdo a lo que tenga. Entrenar, entrené mucho tiempo y hace dos meses que no hago nada y ya lo estoy sintiendo. ¿Qué te gusta entrenar? ¿Qué haces? ¿Qué deporte? Básquetbol y ya no salto como antes. Bueno. Te llevamos... Pero sigo invocando. ¿Sí? Sí. No perdés la puntería. No, eso es muy bueno. A veces hace una buena frase. Sigo invocando y de lejos. Muy bien. Hay que invocar. Hay que invocar. No hay que perder la práctica. Te voy a llevar un instante. ¿A dónde? Te vamos a llevar un instante. Sí. Algo que conoces. Ok. Dígalo en una palabra. Perfecto, una palabra. Juguemos a una palabra. Te voy a nombrar personas y te pido una definición en una palabra. Sí. ¿Sí? ¿Empezamos? Dale, claro. Pero pará, este juego es mío. Claro. Esto es Uruguay. Esto es Uruguay. Nadie pide permiso. Todos te roban todo. Esto es un instante que te vamos a llevar a tu... Ahí vos lo tenés que decir. Esto es como un homenaje. Pero que no me dejás de terminar. Ah, claro. Es grupo portada. Ah. Te va a hacer un homenaje a esto. Claro, jugando con las cosas que vos intentes. Exactamente. Ok. Que vamos a ver cómo lo hacés vos. Muy bien. Y me gusta, ¿eh? ¿Sí? Me gusta, claro. En una palabra. Sí, sí, dale. Luis Lacalle Pou. Interesante. Julio María Sanguinetti. Estadista. Yamandú Orsi. Bonachón. Álvaro Delgado. Interrogante. Carolina Cose. Peligro. José Mujica. Lejos. Pedro Bordaberri. ¿Está? Natalia Oreiro. Hermosa. Beatriz Argimón. Iba a decir hermosa, pero ya lo usé. Vice. El ingeniero Enrique Antía. Laburante. Laburante. Nacional. Pasión. Peñarol. Lágrimas. Luis Suárez. Topadora. Messi. Elegido. Heber. Quilombos. Javier García. Sergio. Sergio. Sergio Massa. Panqueque. Y bueno, vamos a dejarlo por acá. La verdad que ha sido un placer para Grupo Aportada hacerte este retrato hablado. Muchísimas gracias. No sé cómo la pasaste. Espero que la hayas pasado bien. No se nota en mi rostro. Feliz. Entonces pasé feliz. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.